Convocado por la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y la Asociación de Comunicadores Sociales, el encuentro reunió a técnicos, funcionarios y especialistas que en su quehacer fortalecen la política para la atención a la dinámica demográfica en Cuba. Indicadores como la densidad poblacional y el envejecimiento fueron algunos de los temas abordados en una sociedad en constante cambio que también demanda soluciones. Con el gobierno colaboramos en el observatorio demográfico, dirigimos el observatorio y nuestra función acá es apoyar al grupo de atención a la dinámica demográfica de la provincia desde el punto de vista de la ciencia, o sea es un grupo de compañeros que desde el observatorio aplicamos la ciencia a las problemáticas de la dinámica demográfica que está afectando al territorio de la provincia de Cienfuegos. que estamos convergiendo para ver de qué manera comunicamos de manera científica y con las tecnologías modernas estos elementos, esta información, la información de la comunicación y sobre todo partir del estudio demográfico de la comunidad a la cual vamos a referirnos, de la institución, de la organización, de la empresa. Analizar las causas que provocan la migración interna y externa, trazar estrategias que estimulen a la gestación y el diseño de soluciones para asegurar un empleo a cada persona son de las cuestiones que en este primer taller de comunicación territorial centraron las miradas de los especialistas participantes. diseñar entonces estrategias de comunicación que sean más dinámicas, eficientes a partir de un sistema de comunicación integrado que forme parte de la estrategia de la entidad pero también en concordancia con la estrategia de desarrollo local. Estamos trabajando una de las grandes deudas que tiene la dinámica demográfica en Cuba y tiene que ver con la comunicación del dato demográfico en este momento las conferencias que se están impartiendo están relacionadas con ello o sea, cómo comunicar, cómo hacer dúctil el dato demográfico a la población del territorio. Tener en cuenta que en el 32 aniversario de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales estamos socializando estas prácticas, estas buenas prácticas para que permitan que la comunicación en el siglo XXI, en la Cuba actual cuando se ha aprobado una ley de comunicación, sea dialogada, sea diáfana, sea participativa tenga como centro de atención al ciudadano. Cuba desde la Agenda 2020-2030 fomenta los acuerdos adoptados que se dirigen al desarrollo sostenible de una sociedad. En los contextos actuales, trabajar en las estrategias de comunicación en apoyo a los conceptos demográficos que experimenta la nación es una de las acciones que también implementa Cienfuegos. Juniel González Hernández, Notisur.